Como dije al principio, tú has sido un artista que se ha hecho de verdad solo, o sea, tú grabaste tus cosas, lanzaste una canción y fuiste un éxito sin la ayuda de ninguna disquera, ni ningún apoyo fuerte para hacerte publicidad. ¿Tú te imaginabas este éxito tuyo? En realidad, hoy en día digo que fue lo que tanto me motivó para luchar tanto, porque hoy en día no lo haría. O sea, yo no sé, no, le doy gracias a Dios, pero recuerdo toda esa terquedad, yo ya después de haber luchado en Estados Unidos, yo estuve ilegalmente en Estados Unidos, trabajé en de todo, viví en las calles en Estados Unidos por un año y ocho meses, comí hasta de las basuras en Estados Unidos. Logré el sueño americano, me volví piloto en Estados Unidos, logré eso que todos soñamos, que es tratar de tener una familia estable económicamente y ahí fue donde llegó una depresión muy grande en mi vida, después de haber luchado tanto y me fui para Colombia con todos mis ahorros a cumplir este sueño. Pero yo ya lo había logrado, entre comillas, lo que muchos creen que es lograrlo y invertí todos mis ahorros, volví a entrar en la quiebra, volví a quedar en la calle, en cinco o seis años ya todo el mundo creía que yo estaba loco, mi esposa quería divorciarse ya de mí, casi divorciarse porque yo sencillamente no recapacitaba. Me fui contra este sueño de una manera que yo no entiendo realmente cuál era mi motivación y después de seis años de haberlo perdido todo, ahí sí, cuando ya no tenía nada que comer estando en Bogotá, me senté en un murito y le dije a mi hermano que ha caminado todo este proceso conmigo, le dije, estoy en la quiebra, no tengo más nada que darte, ni un almuerzo, devolvámonos para Medellín en flota y hasta aquí llegamos. Y él me decía, brother, tanto luchar, entonces, ¿qué era realmente lo que nos motivaba? Si esto no era lo que nosotros creíamos, ¿yo por qué tenía también que invertir mi vida en esto? Y me dijo, graba la última canción, hazlo por mí, él me dijo, hazlo por mí, por el respeto que me tienes, grábala como te he estado diciendo desde hace rato que grabemos tradicional, despecho, música popular, y yo me quería alejar de la cantina, yo quería ser diferente, yo soy músico y yo quería hacer fusiones y de todo, y nos fuimos para un estudio tradicional, donde con músicos tradicionales del género grabamos una composición mía, me largué para Estados Unidos totalmente defraudado de mí mismo, derrotado, con problemas de depresión, tratar de recuperar mi hogar, tratar de buscar trabajo como piloto, lo único que tenía era una chatarra de carro del 80 y punta, yo tenía negocios de carros y me lo había dado alguien por allá para cambiárselo por otro carro nuevo que yo le vendí, ni yo me acordaba de ese carro, echaba humo, eso era horrible ese carro, lo único que tenía de valor, entre comillas, y empieza mi hermano al mes a llamarme, brother, esta vez brother, brother, esta vez sí, y yo, no mijo, yo no le pasaba el teléfono, mi esposa le contestó una vez y le dijo, deja de molestar a Jorge Andrés, que Jorge Andrés ya está enfocado nuevamente, y ya se dio cuenta de que él no es alzate, de que él no es cantante, que él no es compositor, que realmente, era porque ya habíamos sufrido tanto, que había que aceptar la derrota, pero mi esposa ha sido la que realmente más me ha apoyado, ella y mi hermano, han sido los únicos locos que han creído en mí, y empieza mi hermano, ¿sabes qué entonces? Ángela, le digo a mi esposa, si él no me toma a mí una llamada para yo contarle lo que está sucediendo, yo voy a decir que yo soy alzate, así de sencillo. ¿Y qué sucedió? Contesté, hablé con él, vendí ese carro que echaba humo, que me alcanzó para el tiquete, contra viento y marea me devolví para Medellín, y desde ese día yo no he parado. Gracias.